Una de las mayores estrellas de internet en China se mantiene en silencio desde el viernes después de haber mostrado en una emisión en directo un pastel con cierta semejanza a un tanque de guerra, horas antes del inicio de la conmemoración de la represión en Tiananmen. La transmisión de Li Yaki, un nombre muy común en China, cuyos programas por internet tienen millones de seguidores, se cortó de forma abrupta este viernes justo cuando mostraba a la cámara un pastel decorado con lo que parecían tanques de chocolates, unas horas antes del aniversario justamente de la represión a la plaza de Tiananmen.